En Perú, imágenes de personal médico tratando de acomodar los cuerpos en un hospital de Chiclayo dan una muestra de la gravedad de la crisis en este país. La cantidad de fallecidos ha rebasado la capacidad de este centro de salud y temen que todo el personal que labora ahí se encuentre contagiado.